Ya veo, ya veo a nuestro invitado, es el ART. El Virrat Time. Está en los estudios Guillermo Aquino. Está recorriendo... El estudio streaming. Sí, esto es real. Esto está sucediendo. Mirá Darío cómo le indica. A un profesional, un todoterreno. Un plano secuencia. Un plano secuencia. Artur, en vivo, no escucho oferta, por favor. Gracias por llegar. Bienvenido. Es un placer, permiso. Separa, se para el conductor. No se le caen los anillos. Juanita se reencuentra con su ex jefe. Compañero de tro. Compañero de tro. O sea, no eras el jefe. No, sí eras mi jefe, ¿no? Había cierta verticalidad. Sí, pero para ordenar un poco, ¿eh? Bueno. Para ordenar, para ordenar. ¿Cómo era, Juanita? Porque es una rebelde. Juanita es brillante. Bien. Estamos de acuerdo, pero tiene ciertos problemas con la autoridad también, vimos notando. Sí, por eso dije que era compañero de trabajo, no podés ser jefe. ¿En dónde trabajaban? En la web de pronto. Ah, ok. ¿Y vos le tomaste el casting? ¿El casting? ¿El casting? ¿El casting? Sí. ¿Sí? Juanita se lo acuerda. Me acuerdo perfectamente. ¿Cómo fue el casting? ¿Podemos recrearlo? Yo llegué a la oficina. Era un escritorio más chiquito. Era un escritorio chiquito. Sí. Le di mi CV. Le dije, este es mi CV. Y me dijo, bueno. Yo te llamo. No, tampoco fue. Es que yo venía recomendada. Muy recomendada. Era una pasantía. Muy recomendada. ¿De dónde venías? De TEA. De TEA. Te había recomendado. Alumna de Guille Curó, un chico que escribe cine en La Nación. Y dijo, bueno, Dalia es para pronto. Sí, así es. Nosotros veníamos laburando en pronto revista. ¿Te acuerdas de la revista? Sí, claro. Papel, el solo dos pesos. Claro. Gran revista. Y ahí después nos fuimos a la web y estuvimos un tiempo juntos ahí hasta que Facebook decidió desconectarnos y bueno. Y ahí terminó. Cambió el algoritmo Facebook, ¿viste cómo hace? Y todo el tiempo. Todo el tiempo cambian el algoritmo. Bueno, es un placer tenerte acá primero como enemigo número uno del stream nacional. Me encanta. Tenerte acá. Vimos a romper barreras. Se empiezan a putear en el chat, ¿no? ¡Eh, saquen al viejo choto a ellos! No, no, no. Ay, pero a todos nos dicen cosas... No, pero viejo choto a mí porque somos más grandes. No, pero tartuosos. Son crueles. Un todo terreno, un tipo que te habla de espectáculo, de política. De fútbol, de lo que sea. Todos podemos hablar de todo. Tenemos igual los tuits de tartu que... A ver, ¿cuáles son? Lo vimos en vivo este tuit y le dimos la razón absolutamente al instante que lo leímos. Momento de humildad. ¿Te gusta el estudio? Me encanta. ¿Eres agua? Ya te ofrecí. Digo, ahí, ahí, ahí. Ah, muy bien, está en proceso. Ahí está. Toda la discusión entre streamers no tiene sentido. En mayúsculas, no los escucha nadie. Esto fue el día que nos pusieron a nosotros porque no había mujeres. ¿Lo podés poner de nuevo que lo quiero leer yo? Sí, por favor. Toda la discusión entre streamers no tiene sentido. No los escucha nadie. Yo lo leí así. Mi mente sonaba así. Y hay otro más. Claro, pero tú no conoces el tono. Por eso. Hay otro más también. A ver, por favor. Lo quiero leer también, ¿eh? Sí, por favor. Ay, Dios mío. Momento de humildad. Hoy es momento de tensión. Está buscando la producción en este momento. Uy, suena. ¿Quién se va de la casa? No, esto es buenísimo. Consideran que un programa es mega exitoso si lo escuchan 30.000 personas. Toda tu audiencia mundial es como si te escuchara la mitad de Nordelta. Yo te digo algo, Tartu. Yo llego a 30.000 y acá festejamos. No sabés lo que es. 30.000 es... Por eso Guille dice mega exitoso. ¿Ustedes son exitosos? Claro. No mega. No mega. No mega. Exitoso. Mega es la mega. A nuestra manera. De nicho, de culto. Obvio. Preferimos llamarnos de culto. Cuando tenés menos público, ¿sos de culto o un fracasado? No. ¿Qué es lo que divide un programa de culto o un programa fracasado? La publicidad. Bien. Vos tenés que lograr ser... Ahora voy a hablar un minuto en serio. Vos tenés que lograr ser de culto en ese aspecto. Como diciendo, nosotros no queremos mucha gente. Nosotros queremos esta gente. Claro. Nosotros no queremos ser súper popular. Nosotros queremos que la gente que escuche Blender sea la que escuche Blender en general y la de Escuche Ofertas en particular. ¿Por qué? Vos tenés que lograr que te escuche él. Los chicos que compran medios para las agencias de publicidad, para las marcas o para las pymes. Eso también... O sea, tenés tres ventanas ahí. Entonces vos, si te escucha... Ahora sale... Hoy es martes, ¿no? Pero pone mañana. Sale el chico que estudia en la UADE, se sube a su Jeep Renegade, ¿entendés? Y pone Blender. Y ese, por ahí, es el hijo de una pyme grande de zona norte. Dice, papá, ¿por qué no ponemos acá en Escuche Ofertas? Que me hacen reír. ¿Esta es una persona hipotética o es alguien que conoces y podemos llamar? No, no, lo conozco. Se llama Juan Pablo. Anotamos, anotamos. Empezaron fabricando escarbadientes y ahora son... Mirá, qué locura. Pero bueno, como ese, hay de ese lado. Pero vos también tenés la gente, que es la que, insisto, lo usé también como ejemplos en un momento, es la que escuchaba en su momento o veía CQC, que CQC no era un programa exitoso a nivel rating, pero sí las marcas decían, che, qué lindo programa este, yo quiero estar ahí. Y entonces, por ahí, me acuerdo que hicieron un año, hicieron la presentación de CQC, fue toda la grabación de un Ford Focus nuevo que largaban, ¿te acordás? Lo tiraron por un avión. Nada tenía sentido, o sea, la gente que estaba viendo no iba a comprar un Ford Focus, nada tenía sentido. Pero el pibe de treinta y pico de años, que hizo esa acción y compró la pauta en ese momento para Ford, ese pibe se sintió amigo de Pergolini en ese momento. Claro. Dijo, perdón, Mario, somos uno, Mario. No, y Mario también le dijo, por supuesto. Mario, me canta hermoso, le dijo. Si la tenés, soy tu amigo. Claro, no le invitó a la casa porque Mario tiene su... Claro. Claro, pero, sí, vamos, venite un día y charlamos de ACDC, le dijo Mario, qué sé yo. Pero bueno, entonces vos ahí, ahí te transformás en un programa de culto donde las marcas empiezan a llegar. Entonces, claro, bueno, te importa. Por ahí vos decís, bueno, che, no nos escuchan treinta mil. Pero acá empiezan a aparecer las marcas automatrices, las marcas de consumo masivo, las marcas, las destilerías y tal. No te importa, maestro, porque el negocio está hecho. A ver, yo creo que el stream es un negocio, no es masivo, a eso me refiero, no es masivo. No, claro que no, claro que no. O sea, comparado con lo que supo ser la masividad, pero también, ¿qué es masivo hoy? La tele, siempre la tele es masiva. Pero ni siquiera es masiva comparado con lo que es ser masivo. No porque ahora tenés múltiples ventanas. Claro, está muy diversificado también el tema. Hay un programa de stream para cada ser humano, pareciera, ¿entendés? Entonces, eso, hay demasiadas opciones. Hay muchas opciones. En tele que es Gran Hermano. Ahora es Gran Hermano. El único programa que se ve fuerte es Gran Hermano, ¿entendés? O sea, eso sí tiene agenda, porque después se replican otros programas. Claro. Sí, y también en YouTube el stream de Gran Hermano tiene el récord de números de YouTube en general, pero es también porque es ver la tele a través de YouTube. O sea, es la única manera que tenés de ver Gran Hermano por YouTube. Porque al resto que levantan Gran Hermano le levantan los recortes, se lo levantan por copyright. O sea, solo si vas al stream de Gran Hermano. Es verdad. Podés ver Gran Hermano. Es verdad, eso tenés razón. Pero vos fíjate, otro ejemplo que no fue exitoso, por ejemplo. Viste que hicieron el Bailando este año y metieron como una cabinita de stream, ¿no? Sí, sí. ¿Entendés? Con Cris Banadía, muy simpático, digo, todos los chicos. La gente terminaba de bailar transpirada y se metía en el stream. No se entendían, ¿entendés? Sin embargo, digamos, te lo vendían como un éxito. Y yo se lo dije a Cris mil veces. O sea, todo bien. No los ve nadie, no los escucha nadie. La gente mira él bailando. Después, lo que sucede ahí, yo creo que fue una apuesta artística de Marcello. Sí, era más como tener el bar o algo así. Ahí va. Tenés un coso de stream que son unos personajes. Como antes era Toti Siliberto vestido del Martín Fierro en el control, ahora es un programa de stream que le decís algo. Un recurso para... Sí, era un intruso ahí adentro para que genere... Claro. Pero, por ejemplo, hay una migración muy grande de figuras de la tele, de la radio, que están todos metiéndose en el stream. Sí, es cierto eso. Beto Cacela, Ranca, Ángel Debrito, Ángel Debrito, la negra Bernazi, o sea, están metiendo una pata ahí, claro. El Chino Leunes, Diego Leuco. Yo creo que eso indica que el stream está roto, porque cuando viene... Cuando llega... Claro, ya está. El Chino Leunes ya cagás. Ya está, ya pasó de moda. Ya está. En el momento donde ya ves cierta gente y decís... ¿Ya está? Ya, no es el boliche. Ahí está, ahí está. Ahí está, vos te levantás. Tengo que ir. Cuando vos venís en el taxi y el tacheto dice, maestro, hay que comprar Bitcoin, ya está, no compré Bitcoin. Claro. Te lo dijo el tachero y no compré Bitcoin, ¿entendés? O sea, si los dinosaurios de la tele ya se van al stream, el stream está puesto. Claro. Tienen que laburar el nicho y tienen que laburar con las marcas. No van a ser jamás masivos, no nos está viendo nadie, no nos está escuchando nadie. Muy triste eso que decís. Nadie. No sabes el on demand cómo anda. No, bueno, el on demand es otra cosa, ¿entendés? Bueno, está claro. Por ejemplo, el canal Blender tiene unos números superiores al año pasado, pero en Vius no estamos tan lejos de los dos grosos. No, no. No, y hay... Los dos grosos. Y Olga y Luzu. Ah, ok. Okiato en este momento no está transmitiendo y debe estar midiendo más que nosotros. Sí, pero... No hay nada, no hay nada, hay una silla. No, está el programa, está el chino Leonis. Hay una silla. Pero también son números bajísimos en comparación a los medios masivos, o sea, son números bajísimos. Yo entiendo que hay un ecosistema acá que se festeja a sí mismo particularmente. Claro. Y bueno, no nos queda otra. Sí. ¿Qué vamos a hacer, Tartu? 1040. Muy bien. Mamernos las heridas. Hay más gente en mi cumpleaños. Sí. Bueno, buen cumpleaños. Ah, no sabré lo que sea en mi cumpleaños. Pero entonces, ¿cuál es el boliche que se va a poner ahora? O sea, si ya hicimos... ¿Cuál es la próxima cervecería? ¿Qué hicimos? O es... Qué grosos que son. O es como esos, como no sé, el San Bernardo, ¿entendés? Que pasó de moda, pegó la vuelta, y ahora ya de vuelta pegó la vuelta. O sea, ¿vamos a volver a la tele? ¿Volvió a San Bernardo, de verdad? Sí. Pero sigue la gente de antes. Es un blend entre los que estaban de antes y los indies que van ahora. No, pero... Se gentrificó por completo. Los indies de la época de San Bernardo, estamos hablando de 2012, además. Bueno, siguen ahí. La explosión del San Bernardo. Ahora ya no... Mirá vos, volviendo a San Bernardo, esto es hermoso. Jugás al pool, al ping-pong. Qué locura. Te cobran un vermut. Los mozos son los mismos, te cobran un vermut, te hacen poronga. ¿Y las discotecas siguen allá en Avenida San Bernardo, por ejemplo? No sé, ustedes ya son más grandes. Ya no salgo más. Pero, entonces, ¿a dónde vamos? O sea, si a el stream... Estamos... No, no, no. Estamos a las 4 de la mañana de la fiesta del stream. Estamos a las 4 de la mañana de la fiesta del stream. O sea, nos quedan dos birras ahí en la heladera, un culito de Fernet. ¿Y a dónde salimos el próximo fin de semana? Mirá, 4 de la mañana de la fiesta del stream, insisto con mi ejemplo. Ahí tenés que decir, ¿a quién me llevo? Y a las 4 de la mañana te llevas a las marcas. ¿Entendés? Siempre la respuesta son las marcas. Te llevas a las marcas. Entonces, ahora tenés que llamar y dices, bueno, a ver, ¿cuál es esta? A ver, nada. A Apple, bueno, tenemos que llamar a Apple, tenemos que llamar a Hewlett Packard, tenemos que llamar a CBC, tenemos que llamar a Volkswagen, tenemos que llamar... Nos vamos juntas. A donde sea, pero juntas. Nos vamos juntas. A la orgía del plato. Eso va a durar un tiempo. No es que es así, ¿eh? O sea, si logramos traer a las marcas, eso te acompaña en un tiempo, porque cambia lentamente ese patrón. No es que el de 35, que es generalmente ese chico que te dije, Juan Pablo de la Renegade, ese se va a quedar 10 años más de gerente de marketing ahí. O los chicos que están en las agencias de publicidad, ¿entendés? Que son los que compran medios. Que básicamente no saben de medios. Entonces, dice, che, ¿qué es? Bueno, pongamos uno que me... ¿Por qué? Ah, porque me gusta, porque yo lo escucho, ¿entendés? Porque ahí se fue copado. O sea, me tengo que hacer a mí... ¿Por qué no me llevan de otra vez de baile de debutantes a...? Te trajimos acá un baile de debutantes y... ¿Qué es un baile de debutantes? No, en las marcas y lo paseamos... Claro, me pasearon ahí y... Bien gracioso. Guille no, Guille no. Vos decís que... No le pusiste mucha onda. No puede ser. No, ponele onda. Yo hablé con gente, sí. No, ponele onda. Ey, 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 todo. Ponele onda. Mirá, para mezclar. Viste que... Kate Middleton. Mirá, mirá cómo mezclo todo. Bien. Kate Middleton. Vos sabés que Kate Middleton de verdad tiene una doble. De verdad, una doble se llama Heidi. Escuchá lo que hace Heidi. Esto es espectacular. No, no, viene una comitiva de la Cámara de Comercio de Charleston de Estados Unidos. Entonces viene a hacer negocios a Inglaterra, papá, papá, papá. Y los chantas le dicen... Bueno, también vas a conocer a la familia real. En serio, dicen los yanquis. Y le traen a la doble de Kate Middleton que se llama Heidi. Y Heidi va y... Hey, how you doing? ¿Entendés? Very good. No. Cagá. La saludé a Kate, ¿entendés? Claro. Y van abrochando negocios así. Yo necesito una Heidi. No, Guille, no sos Kate Middleton. Creo que acabo de entender. Si entendí perfectamente... Vos entendís todo. Necesito una Heidi. Vos entendés todo. Que sea más simpático que yo. Mirá que hay que ocupado. A vos sos simpático. Entonces es un poco el banana, pero sos simpático. Entonces es el banana al pedo. Es el personaje. Al pedo, el pedo. Es el personaje. Es el personaje. Es el pedo. Relajá, maestro. Relajá el ano. Relajá. Relativo el ano. Los saludás ahí, ¿qué tal? Qué bueno, qué lindo lo que hicieron. Qué radio nueva que salió. Algo que fabricaba. Este equipo de audio que trajeron nuevo. Qué bárbaro decir. Mi viejo tenía un Itachi. Siempre algo así. Claro. Así se llama mi mamá. Mirá. Mucho gusto. Paula. Mi mamá se llama Paula. Qué leí. Ay, qué claro. ¿Cómo está? ¿Una selfie para la mamá? Claro. Hay que bajar al territorio de... Hay que hacer más lobista. Hoy voy a dar una vuelta a manzana por todos los locales a Lodón Corleone. ¿Qué vas a hacer? Vas a estar al local de ropa para decir, ¿y qué hacen? No, esos son los muertos. La ropa de eso. No van a poner guita. No, la ropa es un desastre. Pero te ofrecen ropa. Te ofrecen ropa. Sí, una ropa que ellos hacen a un peso y te la venden a 350. Bueno. O sea, básicamente son ladrones profesionales. Perdimos una... No queda nadie. Perdimos un auspiciante, ¿no? No, no, no. Y ahora viene el auspicio. Sorry, chicos. No, no. Artur versus el stream es un graph que me gusta mucho. ¿Hay algo que consumas hoy en día que te parezca bueno? ¿Del mundo medios? No, medios. A ver, no, no, no. Cuántame cuando trabajás mucho en medios en un momento ya no querés ver más nada, ¿no? Me imagino. Sí, es verdad. Porque a veces te dicen, che, ¿vos qué ves? ¿Ves qué ves en la tele? No sé, yo lo hago la tele, ¿no? Viste, ya que llegás a tu casa y decís, uy, ¿qué tengo que ver? ¿Entendés? Y particularmente estás todo el tiempo... ¿Qué te podría decir? Las notificaciones en el celular te van saltando cosas. Digo, saltan cosas de acá, saltan cosas de otros streams, se han traído otras cosas que uno particularmente... Viste que igual el algoritmo es bastante tonto en el aspecto que siempre te ofrece la profundización. Por ejemplo, ¿no? Vos decís, bueno, quiero correr 5 kilómetros, pones en YouTube, un martes. El jueves te tira una notificación diciendo, ¿cómo planear tu primera maratón? No, maestro. Sí. O sea, todavía no llegué a los 5. Y el martes siguiente te dice, anotate para la ultramaratón. Ultramaratón son 100 kilómetros, todavía no corrí 5, ¿entendés? O sea, básicamente es muy loco el algoritmo, cómo lo manejan, que me parece que va hacia una profundización y dice, bueno, este viene para acá. No, no, pero incluso es inmediato, es durante el escroleo. Tenés dos segundos en dos perritos y el algoritmo inmediatamente dice, esta persona quiere ver perros todo el tiempo. Y tiene razón. Y es como, por eso incluso hasta uno decide no detenerse en cosas. No me voy a, tal vez me interesaba, pero no me quiero detener porque no quiero todo esto. No quiero tener un comportamiento sospechoso. Claro. Actuar normal. Es muy raro eso, ¿sí? Y coincido contigo porque también, aparte de la profundización, laburan la repetición. Entonces vos decís, bueno, fin de semana en San Clemente. Y después todos los fines de semana, los viernes te dice, hola, este es tu restauración. No, ya fui a San Clemente y no volvería, maestro. Ya fui, ¿entendés? O sea, no me hagas ir de nuevo a San Clemente. Me dijo Juanita que iría a San Bernardo ahora. Claro, ese es el lugar. Está cerca. Nueva, sí. Pero pasa algo con los medios que es que, los medios nuevos, el streaming, el chatra, que es que aunque quizá no tengan tanta audiencia, sí marcan mucho agenda. Sin duda. Como que se levantan mucho lo que pasa en los programas, llega a los portales, eso llega a la tele. Eso sí. Y es como que automáticamente hace el camino de un... Como si fuera, como si tuviera una masividad que no tiene, porque después termina llegando a los medios masivos. No, no. A ver, tiene una masividad, pero en función de que hay un recorrido para hacerla, ¿entendés? O sea, es cierto, la otra vez creo que lo discutimos en las redes con Tomás, y que tiene que ver con el hecho de que, bueno, por ahí un recorte de acá, lo termina viendo un millón y medio de personas. Eso es muy urgente. No, eso es verdad, ¿eh? Por supuesto, eso sí. O sea, lo que no sucede es la masividad en ese momento. En el vivo. Claro, en el evento. Después sí se va dando y va creciendo, pero también, ¿cómo te puedo decir? De arretazos, ¿entendés? O sea, tenés que lograr esos momentos, ¿no? Tenés que lograr... Sí, no. Básicamente hay una lógica de que nosotros estamos acá tres horas y agarremos buenos 40 segundos. Hagamos unos buenos... De esas tres horas saquemos unos buenos 40 minutos. Lo hay. 40 segundos. Lo hay. ¿Qué es así? Como las fotos de las revistas que te sacan 350 fotos y la tapa hace una. Y la tapa hace una, exactamente. Por eso, sí, ahí coincido contigo. Y también, me parece que sí, hay que decir a favor del stream, es que influencian. Eso sí es cierto, digamos, en este aspecto que pasan cosas. Generalmente, ¿por qué? Porque también creo que el stream es un ambiente mucho más relajado, donde se pueden bajar las defensas para aquel entrevistado. Y dice, acá puedo decir algo que no puedo decir a la tele. Sí, después lo dice y no levanta a la tele. Claro, pero acá lo dice. No es que va a TN y lo dice. No, no. Por ahí viene Lustó acá y dice una cosa que no diría... Claro. ¿No? Y no le diría en TN. De hecho, pasó. De hecho, pasó. Por eso lo digo, ¿no? Sí. Por eso. O sea, Lustó se animó a decirlo acá y lo podría haber dicho en TN, en C5, en La Nación, a cualquier lugar que estuviera invitado. Le vino bien decirlo, la verdad. Por ahí eligió decirlo acá también, ¿entendés? Puede ser. Acá dice, bueno, si lo digo acá, después rebota. Pero no es inmediato, porque también el político tiene la piel muy finita. O sea, no se banca la crítica. Es bastante goma en ese aspecto el político. Entonces, bueno, acá tiene que venir y dice, bueno, acá los chicos no me van a matar los de la mesa. ¿Entendés? Por ahí sí lo decía. En otro momento le salta a Feynman y le dice, ¿qué dijiste, maestro? Claro. O Morales Solá. Sí. Bueno, claro. De repente hay charlas que no podés tener con él simplemente por incomodidad. Es que te incomoda. Claro. ¿Te incomoda Morales Solá? Sí, es raro. No sé yo, hay cosas que no le contaría. Nada. Metáforas en las que no le diga. Lo que pasa es que hay un montón de cosas que él no cuenta tampoco. Pero bueno, dejamos para otro programa eso. ¿Quién tiene la piel más finita, los políticos o los artistas barra mediáticos? Bueno, son iguales, Juani. Son iguales. O sea, en escala de dureza los dos tienen el cero. O sea, no, no. No, no, no. Porque creo que también tiene que ver con el hecho de que tienen el ego muy arriba. Entonces creen que básicamente no se puede discutir lo que dicen. Algunos políticos son, digo, si vos traés acá a Guillermo Moreno o a Aníbal Fernández, se la banca. Claro. O sea, tipo más curtido, gente más grande. También hay una cuestión etaria, ¿no? Digamos. Sí. Pero me parece que los dos muy parecidos, que no se bancan. Vos a un actor, de hecho, bueno, nada. Me ha pasado con Darín, ¿no? Digo, pero vos a un actor... Hablemos de Darín. No, no, pero digo, a un actor le podés decir cualquier cosa. Digo, bueno, vos Darín estabas con Susana y al final en ese momento empezaste con Florencia. Bueno, medio que se la banca esa. Ahora vos decís, ¿actuás mal? No. No. Guerra Civil, maestro. Sí. Eso pasa con todos los actores. Por eso, por eso es raro, digamos. Argentina es un país especial en ese aspecto donde los programas o el espectáculo tiene su correlato con programas de chimento, con revistas de chimento, con portales de chimento. ¿Entendés? Acá el gossip es muy fuerte. Sí. ¿Entendés? Pero, ¿por qué? Porque vos, Delgozi, podés decir cualquier cosa de los artistas que medio que se la bancan. Ahora, lo que no podés hacer es una evaluación crítica. Decir, che, la verdad que esta... Viste que al crítico de cine en general le gustan todas las películas. Van al cine. Bueno, acá tenemos un crítico de cine, mi querido amigo Nicolás Mancini. ¿Cómo está la... No tenés ganas. La pareja. ¿Cómo está esta pareja? Y hoy vino. La power couple. ¿Cuándo tienen un baby? ¡Ay! Está bien. Es una pregunta que tiene que hacer. Mi mamá me dijo el otro día que... Porque quería jugar a los Sims y me dijo, está jugando a los Sims. No querés tener... No querés tener un bebé, ¿verdad? De la vida real. Es hermoso. No es el momento. No es el momento. No, no lo viste a Milley hoy. Caputo. La inflación. ¿Qué sigue ver? Nico trabaja para la Corpo. Vos trabajás acá. Ya está. Bueno, sí. Sí, es cierto. Ya están salvados ustedes. Remeraza, remeraza la de Nico. Mirá. La facha de Nico, por favor. Muy talentoso Nico. También. Secret of Punk. Obviamente. Así es. No tienen tampoco sentido el humor, como por ejemplo vos, los talk shows yankees, ¿no? Entonces, Brad Pitt deja a Jennifer Aniston y Jennifer Aniston a las dos horas está haciendo una apuesta espectacular, un chiste sobre eso, se ríen del tema de que se tienen que reír y acá yo toda la vida que laburando en programas como guionistas, como decís, che, eso que haces todo el tiempo y que todo el mundo te reconoce por eso, hacemos un chiste de eso, de ninguna manera, son así, no se prenden en ninguna. No se prenden. Por eso nunca va a funcionar un late night en Argentina, no va a funcionar nunca. Te agrego algo por lo cual nunca jamás va a funcionar, mirá que lo hemos intentado, yo lo he propuesto un montón de veces, y atención con esto, te encontrás con un problema que es que el artista argentino básicamente es vago, es perezoso. Entonces vos fijate, cuando ves un programa de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel, cualquiera, vos pensás que eso está hecho en las puntanas, no, tiene horas de ensayo. Tiene que ir a ensayo, Tom Hanks hace toda su filmografía cambiándose de disfraz de cosas, Tom Hanks tuvo que salir de la isla Epstein un rato para ir a ensayar eso, o sea, tiene mucho laburo encima, no sé si les pagan, no necesitan, Tom Cruise, ¿por qué tiene que ir y hacer karaoke? ¿Qué necesidad tiene? No sé, quiere hacerlo. Quiere hacerlo, ¿entendés? ¿Por qué? No, porque ahí hay una apuesta artística, que esto está bien, dice. Claro. Entonces junta, qué sé yo, cuatro chicos que cantan todos en percusión un tema de Tiro For Feet, bueno, eso lleva ensayo, ¿entendés? Pero acá vos a un artista le decís, che, mira, ¿qué te dicen eso? Claro, no, no hay manera. No, yo voy y te cuento cosas de mi obra de teatro, no me interesa. Encima es la nota más aburrida del mundo. No interesa, maestro. Si hacen de la temporada en Carlos Paz una epopeya, estamos haciendo temporada, vale, boludo, tres meses de la buraza al año, te pagan la casa, todo, y es, estamos acá, y volví de la temporada muy cansado, uh, la puta madre. Son, sí, es cierto. No, no, es una, nuestra colonia artística es una peste. No, la verdad. Buen textual. Sí, siento que incluye a papá también, pero bueno, este. ¿A mi papá? También lo incluye. ¿A mi papá? Con papá no. Ah, bueno, ya sé, pero lo incluye. Es la colonia artística también, digamos la verdad. Con mi papá no. Noblesa obliga, él sabe lo que es laburar. Claro. Él trabajó, digamos, de arte normal antes de ser artista. En un momento trabajó, ahora es artista, ahora es artista. Ahora es full artista, ahí we. Ahora es full artista. Una vez que conoces las mieles de la vida del artista, muy difícil volver a ser un trabajador. Es muy simpática, es muy simpática la vida del artista, esto hay que decirlo. Más que nada, no por la guita que ganan, sino por la que dejan de pagar. Sí, básicamente. Eso, es al revés, ese trade-off. Ser millonario, famoso y millonario en Argentina es no pagar el café, no pagar la ropa. Si querés salir, si comés gratis. Ahí va. Pero en crocante no tenés nada. Yo tengo mucho ese debate con mi padre de... ¿Se habla en la mesa de esto? Sí, de cuando va a un restaurante y quizá lo invitan y yo le digo, no, pagá. Ah, justamente no trabajaste mucho tiempo y ganás plata para poder pagar estas cosas y no vivir de casa. Yo entiendo, eso es un famoso, una influencer que no gana guita real, que tiene mucho canje y etc. Te voy a decir, bueno, esa piba está amortizando gastos. Pero no es el caso de muchos famosos que tienen canje y que realmente tienen la plata para pagar esa cena. Coincido. Lo que pasa es, a ver, yo creo que si te pones del otro punto de vista, para ese dueño del restaurante fue un momento glorioso que tu viejo haya ido a comer. De verdad, ¿entendés? Y entonces él con cariño, con afecto, le ofrece lo que tiene. No le va a pagar a tu viejo para que vaya a comer. Pero él va a decir, maestro, hoy lo invito yo, ¿entendés? Y lo hace con afecto, con cariño, ¿entendés? Por ahí tu viejo dejó una buena propina. Eso sí, dejás una buena propina. Y los mozos se ponen contentos. Quedás bien, porque si no, dicen que no dejás propina. Es un problema. Eso también, ¿no? Pasa, ha pasado. Eso también, después cuentan, ¿no? Obvio, como los cámaras que no saludás. Esa te liquida. Esa, ya lo dije varias veces acá. A ver, contala. Y cuando a un famoso le empiezan a pegar en el piso porque se manda una cagada, empieza, siempre sale la frase, los cámaras dicen que no saludas. Y hay famosos que son terribles, que dicen cosas terribles y hablan mal de la gente y son muy criticados, pero los cámaras la quieren mucho porque es muy buena compañera de trabajo y saluda a los cámaras. Ahí va. Te salva. Tenés que trabajar bien con el sindicato argentino de televisión. Sí, no se jode con eso. Están nucleados ahí. Viste que después todos dicen medio, los conductores medio secuestrados, dice, nos solarizamos con el sindicato que ahora está de paro. Y la gente ve la tele y piensa que postas son sindicalistas del moro. No, están medio... No obligado, pero sabe que tiene que mandar un mensaje porque si no, sin los cámaras no se labura. Santiago, si se has secuestrado, levantás la mano. Sí, hay como... ¡Pobre! ¡Qué lindo! ¿Te gusta el moro conductor? No, 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 no. ¿No? Nada de hecho. No hay una buena. ¿Por qué no? En el Gran Hermano en particular, digamos, me parece... Ese formato yo me acostumbré también mucho a trabajarlo, inclusive desde adentro, con Rial, ¿no? Que era bastante más, cómo te podría decir, cizañero con lo que sucedía en la casa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enfrentar a Juanita con Guille, o sea, armar ese tipo de cosas. Y cuando encontraba a alguien que lo desafiaba desde dentro de la casa, Jorge se ponía a la altura e iba al desafío. Pero, ¿viste que acá le dicen cualquier cosa a Del Moro y él finge demencia y sigue adelante? Claro, pero no puede ser que es un cambio de época más o menos, porque Rial en un momento decía, chicos, si se quieren caer a trompadas, yo les apago las cámaras y van y se caen a trompadas. Yo no sé si Del Moro tiene la potestad hoy por hoy de decir, ya apago todo y caen a esa trompada. Trompada, aunque quiera. No, son lugares que te ganás, ¿eh? Son lugares que te ganás, o sea... Además, medio que ahora volvió a la impunidad, ¿no? ¿No sentís eso como...? ¿El 10 de diciembre, sí? Y un poco antes también. Ah, 9. Como que está de nuevo permitido cosas que, ¿viste? Como tuvimos una época de más cuidados, quizás ahora hay como cierto goce del retorno de la impunidad. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Está bueno lo que planteas. Pero para todos, para nosotros también, o sea, para los progresistas también, no solo para los que nunca fueron progresistas. ¿A ustedes son progresistas? Bueno, yo soy progresista. Eso nos dice. Yo soy Guillermo Aquinista. Ah, es buena. Lo decidí este año. En realidad siempre lo fui, pero este año... ¿Lo blanqueaste? Lo blanqueé, lo blanqueé finalmente. ¿Cómo te está yendo bien? Bárbaro. Nunca me sentí más cómodo en mi vida. ¿Hay líneas internas en el aquinismo? Y si, todo el tiempo... Hay dos facciones. Estamos batallando todo el tiempo. El famoso diálogo interno, ¿no? Me peleo conmigo mismo todo el tiempo porque no... El diálogo interno. Qué locura, por favor. Voy a empezar a tirar temas así. Sí, dale, Rando. Toto, terreno, tartu, te tiro. Bueno, por ejemplo, Milei, Fátima, que hay ahí. Buen tema. Son nuevos... ¿Hay algo ahí? Hay algo ahí. Los vimos en Sandro hace poco, parecía que estaban separados. El imitador de Sandro. Es real. Es muy bueno lo que acaban de marcar ambos. ¿Viste que la gente dice fue a ver a Sandro? No, no fue a ver a Sandro. Claro. ¿Sandro está muerto? Sí. Es muy loco, pero la gente dice fue a ver a Sandro. No. ¿El imitador que fueron a ver es el que estaban bailando en la tribuna? Puede ser, San Martín. ¿El de Sandro es mi vida? Sí. No. Porque no sé, es más conocido. Sandro es mi vida. Pero yo pensé que él se veía como Sandro, no que tenía el poder de cantar. No sabía eso. Pero canta, canta, sí. Ah, ok. Canta las canciones. Está bien. No, yo creo que, de hecho, la semana pasada surgió el rumor de que otra vez estaban peleados. ¿Alguna vez estuvieron juntos? Sí, yo creo que sí, ¿eh? No, 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 eso es verdad. Han estado juntos en la quinta. Viste que primero se dijo que estaban peleados en un momento, después ellos mismos salieron a desmentir y ella salió a postear la foto en los jardines de... Con la bata. Con la bata embordada. Claro. Igual una foto rara porque no están juntos tampoco, ¿viste? O sea, no hay fotos de ellos juntos. Y se quedó ahí. Es algo raro eso, ¿no? Como diciendo, bueno, fui ahí, me saqué la foto, ta, ta, ta. La gente que los conoce dice que sí, que están juntos, pero también es cierto que tienen una dinámica de pareja rarísima en ese aspecto, digamos, porque... A ver, yo te podría decir que no creo que Javier Gerardo Milley esté enamorado de Fátima Flores. ¿El revés? ¿Fátima de él? Sí, se enganchó. ¿Sí? Se enganchó. Pero se enganchó por dos cosas, porque venía de salir de un matrimonio, ¿entendés? Entonces, bueno, a veces un clavo saca a otro clavo, es así, bueno, che, y te toca el presidente, guarda, esto es interesante. Pero bueno, ella igual estuvo en la campaña, todavía no era presidente. Sí, no, no era presidente, es verdad. De hecho, ella cuenta, y lo contó, es más, lo contó en la tarde, que nos sorprendió un poquito de la situación, de cómo ella lo conoce y cómo se da la primera situación erótica entre ellos. Claro, me agarra la cabeza, Galia. Es que la imagen... No, pero no fue la mesa... Bueno, hay un eros. ¿No fue un coqueteo ahí en la mesa de Mirta? Ahí va, eso es el coqueteo. Pero después la primera situación erótica entre ellos, lo contó, insisto, lo contó Fátima Flores en A la Tarde. Se encuentran en la casa de ella, él va a visitarla, ta, ta, ta. Charlan, 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 charlan. En un momento, Milei se pone el saco de cuero para irse y Fátima dijo, estuvimos cinco horas hablando, ¿entendés? Ah, claro. Claro. Vamos a... Le saca el saco de cuero, le dice, vos de acá no te vas. ¡Ah! Secuestra. Lo chapa y ahí pasan la noche juntos. Lo contó ella. O sea, por eso te digo... El día que el presidente pierde la virginidad. Te dije que te tenía una sorpresa. No, no, no. No, Javier Gerardo. No. ¿Sabés por qué no, Javier? Perdón, Ana Guillermo. Nosotros teníamos con Luli Salazar un programa. Y ella tiene mucha data. Claro. Nosotros teníamos un programa en NET llamado Chismoses. Yo trabajé ahí. Vos trabajaste, Juan y Vil. Te amo. Bueno, venía mucho Javier Gerardo en Milei con su novia de ese momento, Daniela. Claro. Indúlzame que soy café. Claro, sí. Me acuerdo, me acuerdo el chape de ellos en tele. Sí, pero que también había rumores de que eso era algo medio armado. Bueno, eso no es los rumores. Hemos hablado fuera de cámara con Daniela y Daniela te decía que era verdad lo del sexo tántrico. La vaca mala. Que era momentos que, bueno, ya. Ya, güey. Claro. Ya, güey. Se pasta. Por favor. Se pasta. Sí, estoy irritada en un momento. No, ya no es gracioso. Claro, como... Y él diciendo no, pero no, todavía no. Tiene que tener una gracia, ¿viste? Cuando ya las cosas se estira, ya no es. No, ya estás comiendo un sándwich. No, pero sin penetración el tántrico, amigo. Claro. Ah, es como así. Es sin genitalidad, de hecho. Claro. Y al final un soaking. El soaking. Estamos muy con el soaking nosotros. Con los mormones que... Ah, ¿me deshaznan un poquito con el soaking? Básicamente, los mormones, como no pueden tener sexo antes de matrimonio, lo que hacen es... O sea, hay penetración, pero se quedan quietos. Ah, ok. Eso no sería... Se quedan remojando. Se atieza. Soaking. Sí, los italianos le dicen carezza. El carezza. Carezza me gusta. Qué linda la carezza. Más que el soaking. Entrás y te quedás un... Es más pícaro la carezza. La carezza, claro. El soaking es más frío. Está medio tristón. Pero de repente decís... ¿La carezza? Haceme una carezza. Después de comer los ravioles del domingo, salvo que tenés la panza llena, no te podés mover mucho. Claro. Carezza. Y pensalo en cucharita. Claro. Un cucharita carezza. Tac. Y te quedás ahí un ratito. Ya cuando estás mojando el pancito del tubo así. Carezza. Va para, va para, va para. Qué linda la cara. Qué linda. Imagen, ¿no? Me imagino a Milei ahora haciendo todo eso. Ahora está ocupada. Me paso a otra. Me paso a otra página. No, vamos. Y Lilia también dijo que estuvieron juntos. ¿Qué onda Lilia? Bueno, Lilia, sí, estuvieron juntos. Me gusta, me gusta Lilia, ¿eh? Sí, a nosotros también. Me gusta Lilia. Me paso a un excelente personaje. Sí, sí. Su época de cosplayer. Después, me acuerdo porque llegó a mi hija a las Comic Con. ¿Y estaba? Y estaba. Sí, claro. No, sí, porque después me pensé, pero esta chica, ah, sí, ta, ta, ta. Es más, recién los escuché hablando de Doctor Strange, que estaba también, la gente disfrazada de Doctor Strange. Fue en la época del multiverso, una película que no se entiende igual. Pero, bueno. Sí, pero es verdad. Lilia, a mí me parece atractivo el personaje. Totalmente. Lilia. Que sea diputada, después es otra cosa. Bueno, pero a ver. Un detalle. Aquí ya hay 257. Claro. Aunque laburen 20, el resto, ¿viste? Sí. Te vas a meter con la mejor cosplayer del país. A mí me parece, viste, siempre debato eso, que mi hija me corrige y nunca llego a entender si ella, si Lilia es furro o no es furro, ¿entendés? Porque, claro, porque no se pone esos... Sí, pero... ¿Eso no es ser furro? No, no, no. Ah, no es ser furro. Es específico de la cuestión más de animales. De la cuestión más de animales o que haya una cuestión. Quizás no un animal real, sino algo similar a animal. Ok, ok, ok. Si es furro, no lo sabemos. Puede que se lo sea igual. Ah, pero tiene que ser animales. Sí, animales. Por eso a veces se ponen como una cola. Ah, ok. ¿Puedo agarrar un Pokémon que sea animal, por ejemplo, y ser furro? Ahí te metí en un problema. Y si es un Pokémon tipo Pikachu, si es peludito, es furro. Para mí eso es... Ahí va. Porque furro es piel. Claro, claro. Pero... Ibas a cambiar de tema. Sí. Perdón. Tini Estú es el que está deprimida. Ah, no. Y se cortó el pelo. Bueno, ese es otro problema que tenemos con nuestra perfumada con y artística, ¿entendés? O sea, cualquier momento de angustia que tienen, que todos vivimos un momento de angustia, lo transforman en depresión. No, señora, no es depresión. Estás viviendo un momento de angustia. Tramítelo. Si puede, hace terapia. Si no, no. No es para todos la terapia. Y después se le va a pasar. Igual esto fue un marketing de eso, ¿no? El pelo cortándose el tema. Bueno, pero... No tiene nada, Tini. Algo a favor de Tini es que muchas veces se le... Es que es linda. Se le critica que sus canciones no dicen nada, que son todas como fórmulas de marketing. Y acá, por primera vez, se está decidiendo hablar de algo. Hablar de algo vinculado a sus sentimientos que a uno le pueden gustar, pero en último término, ¿no es eso lo que uno le pide a un artista, digamos? Un artista siempre habla de sí mismo, eso es cierto, ¿entendés? Pero yo no creo que tenga la gravedad que se le da por fuera de ese mundo. Entonces, a ver, insisto, pasó con el chico de Gran Hermano, ¿te acordás que salió de la casa y dijo, uy, yo tengo problemas de salud mental, este... Marcos. No. No, 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 el que se quiso emordear. El que se quiso... Ay, Juan, eh, Maxi. Maxi, ahí está. Entonces, yo tengo problemas de salud. No, maestro, no te llamaron de lo bailando y te pusiste mal. O sea, nada más que eso pasó, ¿entendés? Un momento de, bueno, nada, otra vez. Ah, no me llamó Marcelo, qué pena, ¿entendés? Pero hacer de eso un mundo de salud mental, ¿viste? Los jugadores de fútbol también últimamente está pasando. No, ustedes no saben lo que es, ¿viste? Entrenar y salir a una cancha y que te ovacionen 70.000 personas y después subirte a tu Ferrari y llegar a... ¿Eh? ¿Eso es un problema, maestro? Les cuesta un poco. Ah, bueno, después estoy vacío. Bueno, llenate, ¿entendés? O sea, no, no considero, no, no considero que haya mucho valor artístico ahí, te digo verdad, no, no. En general, el artista habla de sí mismo, lo que pasa es que hay artistas que tienen cosas para decir y hay artistas que son vacíos. En general, 99 de cada 100 son vacíos. No, no hay nada. Y también sucede eso, que nadie, hace rato que igual lo digo, nadie está contando la época. Nadie está contando lo que está pasando, ¿entendés? O lo están contando de una manera muy rara, como de periferia, como quiero decir, están tapando lo que está pasando. Entonces, un poco están contando lo que está pasando, pero tenés que verlo de otra manera. Mirá. No sé si se entiende lo que quiero decir. No, no, sí, me gusta, me gusta. Es como antes, no sé si tenías... ¿No se animan a eso? Tenías el rock barrial de los noventas, principios de los 2000, 2001, te decían, che, no, en el barrio pasa esto, tengo que salir a chorear, soy pobre, qué sé yo, y ahora es como la situación es igual o peor, no sé, cada uno lo dirá, pero hay como un velo de I have money, the party, está todo bien. Y como que hay ahí una intención, que puede ser subliminal también, o de alguien del mercado, porque funciona, porque qué sé yo, tal vez estás cansado de ver gente que te representa, sino que hay un aspiracional, como una onda así. Para mí están contando la época, pero... Desde otro lado. Pero desde otro lado completamente. Mirá que interesante, muy bueno lo que marcás, ¿eh? No, pensando más adelante, dentro de 30 años, cuando uno ve al pasado y ve a las letras de elegantes, sí, pero, ¿esto pasaba o no pasaba? Entendés, o sea, la gente estaba viviendo de esa manera, comprándose Ferraris. Claro. No, entonces vas a decir, no, esto no estaba pasando. ¿Y dónde estaban los artistas que estaban contando lo que estaba pasando? No estaban. Y ahí aparece tu interpretación, que es, básicamente, que estaban sublimando aquello que pasaba. Porque son parte del sistema, son parte de esa realidad y no tienen ningún interés en tramitarla o no pueden. Hay toda una cuestión también de varios artistas de hashtag la escena. Que cuando se les reclama que no hablan de tal o cual tema, el argumento que sale es la productora no la deja, la discográfica no lo deja, el community manager no lo deja. Como fue lo de Mernes, que le hacen una pregunta política y sale otra persona a decir, de esto no hablamos. Claro, se quedó frizada, pobre. Sí. Y pieza. Y medio que ahí marcó un poco, bueno, en contrapuesto con Lali, que la subió al ring al presidente y también María Becerra como que se sube un poco a eso y dice, che, yo voy a hablar un poco, voy a hablar de la industria nacional, qué sé yo. O sea, se empiezan como a dividir, a diferenciar, pero es muy incipiente todo, ¿no? Sí, yo creo que igual, yo creo que se le está exigiendo un poco más ahora que antes a todos estos artistas. Pensaba, no solamente con lo que pasó con Lali cuando se enfrentó con Milei, que hubo también ahí mucho de mirar a ver qué hacían los artistas. Pasó también con el 24 de marzo. Como que, siento que ya no hay tanta, o sea, que hubo años como de mucho éxito y tipo, bueno, Kevin que le está yendo a los artistas argentinos del trap y hay que festejarlo, qué sé yo, y siendo que pasó esa etapa y ahora es como, bueno, che, chicos, no tienen una opinión sobre nada. Digan algo. Digan algo. Digan algo. No, no, ya la pregunta principal es, tipo, ¿son argentinos? No, no son. No hablan como argentinos, ¿son argentinos? No, son salvadoreños. No, son salvadoreños. Yo, posta, son salvadoreños, viajan por el mundo con el pasaporte de Bukele, o sea, no, 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 aparte no hablan de nada de lo que pasa acá. De hecho, yo entiendo que ahora, por supuesto, me expongo, ¿no? Pero levanta la mano Trueno, entonces agarra y putea, y putea Videla que está muerto, y putea Pinochet que está muerto. Maestro, eso es lo que tenés que decir, o sea, y eso que vos teóricamente tenés una cabeza que puede decir algo un poquito más de algo, no puede, o sea, básicamente son iletrados, o sea, es una generación iletrada, ¿no? No ha leído y no ha internalizado absolutamente nada de lo que pasó. También puede ser que, perdón, que la grieta, y la cuestión de la grieta, como que tal vez tenés un estadio que la mitad del público votó una cosa y la otra mitad votó otra cosa, y antes estábamos todos de acuerdo, no sé, Bersuita hacía el cover de Señor Cobranza, y todo el mundo estaba de acuerdo con eso, o hacían vuelos y dedicaba a la madre de Plaza de Mayo y te aplaudía todo un estadio, y ahora la mitad del estadio te dicen, ¡no! ¡No! No fueron 30.000. No fueron 30.000. Bueno, es muy interesante lo que marcabas, Guille. ¿Por qué? Porque quiere decir que en ese momento estabas contando una época. Esos artistas estaban contando una época. De hecho, el otro día lo hablábamos con Iván Noble. O sea, gente de cincuenta y pico de años somos todos, ¿no? En ese aspecto. La canción Patri, que fue el primer hit de ellos, donde hablaba en los 90 de la pobreza que había y contaba el hit que era durmiendo con un guaymallén de cena. La gente se comía un alfajorcito guaymallén, que se vendían 17 alfajores guaymallén por un dólar. Entonces, la gente comía guaymallén. Entonces, se dio cuenta de esa situación, la contó, fue su primer hit y retrató un clima de época. Che, todo bien. La gente ahora, los nuevos libertarios, los nuevos niños que dicen, ¡qué lindo que eran los 90s! Los 90s eran una mierda. Pero bueno, la gente quiere, coincido contigo, quiere tener el aspiracional de que los 90 eran hermosos. En los 90, la gente ganaba 500 pesos o 500 dólares. Un abono de teléfono fijo, tu mamá seguramente tenía abono de teléfono fijo, Juanita, pagaba 65 dólares. No se pagaba en ningún lado del mundo eso, ¿entendés? O sea, no robaban, no robaban. 500 dólares no te alcanzaban para nada. Después, bueno, alguno le va a levantar, no, yo ganaba. No, 3.500. Bueno, vos estabas mejor, ¿entendés? Pero ibas a Miami y pagabas el café un dólar y acá lo pagabas tres dólares y medio. ¿Entendés? O sea, no había manera, no había manera. Entonces, te dicen, no, bueno, pero en los 90s... No, en los 90s fue así con una creciente desocupación también. Porque acá meto la política. En la Argentina hay un número mágico, básicamente, que es más o menos, te lo dice la gente que labura en política, que cuando la desocupación llega a un 17, 18%, ya la cosa se pudre. Porque es verdad que medio que la gente, es horrible decir esto, pero medio que se va acostumbrando o va encontrando maneras de sobrevivir en la pobreza. Ahora, cuando no tenés laburo, ¿qué haces? O sea, no podés ni siquiera sobrevivir. Entonces, y en ese momento tampoco había redes de contención, como luego aparecen con el AUH y distintos planes sociales, como el Potenciar o lo que sea, ¿entendés? Entonces, en ese momento, el que se quedaba sin laburo estaba en la intemperie. Sí, había hambre. Era un país con hambre. O sea, gente que no tenía para comer. Era, por eso te digo, hay una glorificación de los 90 que es insólita para mí. Además de la corrupción, que era rampante también, que de hecho, por eso fue que perdió el menemismo finalmente, ¿no? Por la corrupción, no por otra cosa. Pero, por eso te digo, ahí se contaba, en los 90 se contó una época. O sea, se contó en las películas. A eso me refiero. No solamente hablamos mucho de música, me parece que para mí es el arte mayor. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que es el arte mayor y es donde aparecen las cosas, ¿no? Decime. No, no, yo creo que hay artistas que sí están intentando contar una época. Pero quizá no son los más mainstream, digamos. No, no es el Duki, no es Emilia, no es Dini. Yo creo que Trueno sí, Wos sí lo ha intentado también. También, artistas que quizá no son tan conocidas. Pero bueno, también creo que pasa lo mismo con los medios, que es que ya no hay tanta masividad, como que hay muchos micro nichos de artistas, salvo estos, los del trap, que son seis, que la recontra pegaron. El resto son nichos, todos. Es nicho, es nicho. El indie o el rock alternativo, el rap o el pop o el todo, son como todos nichos. Por eso tampoco los nombramos. Yo no creo que se abandonó la idea de contar una época, pero creo que los representantes de la música argentina hoy en el mundo no, no lo están intentando. Bueno, bueno, a ver, y si no lo están intentando es que abandonaron eso, Galia. Sí, creo que nunca lo intentaron, más que contar su propia vida y su propia experiencia. Ahí va, ¿entendés? O sea, y eso es un plomazo, no me interesa tu vida, porque tampoco tu vida es interesante. O sea, no tienen vidas interesantes tampoco. Entonces, bueno, más allá de eso, es cierto que se renunció a eso. Pero, insisto, porque me parece que es una generación iletrada, ¿no? Es una generación que también ha hecho mucho hincapié en hacer gala de su ignorancia, ¿no? Como diciendo, bueno, pará, yo no estoy contaminado por los libros. No, maestro, no me digas eso. ¿Cómo considerás que estar, leer es estar contaminado por libros, ¿entendés? No, no, bueno, ¿entendés? Cultivate un poco. Y, sin embargo, no pasan esas cosas. Es generante que, no, yo soy más prístino, yo soy más libre porque no estoy influenciado por... No, al contrario, dejate influenciar por todo, dejate influenciar por ideas, por supuesto, que no las hay. Me quedé con lo de la música como arte mayor. La música es un arte mayor, sin duda. De hecho, Nietzsche dice, merced a la música, las pasiones gozan de sí mismas. Y cosa que es así, o sea, no podés concebir la vida sin música. Y, básicamente, no creo que no podés concebir ningún arte sin música. Pensá en la película que más te guste, ¿entendés? Tiene un score atrás que hay momentos que subraya lo que está sucediendo. Y si vos eso le sacás la música... Sin lugar a dudas, quiero decir, además, a todo el mundo nos gustan canciones que no tenemos ni la más puta idea de qué dicen. Imagínate ver una película y no entender nada de lo que dicen y decir, esto es genial, esto me entra por un lugar muy visceral. A ver, sin duda, agarrá el cine mudo. Hay una película extraordinaria del cine mudo que es Juana de Arco. Sí. ¿La viste? La pasión de Juana de Arco. O sea, te mata esa película, te mata, ¿entendés? Te mata, la matan a Juana de Arco, la prenden fuego, son cine mudo, todos steals, con música. Porque, claro, o sea, ¿cómo vas a contar eso? Están prendiendo fuego a Juana de Arco, la están prendiendo fuego en una hoguera. ¿Cómo lo vas a contar con música? ¿Con qué lo vas a contar eso, entendés? Cualquier película eso, ¿entendés? O sea, Interstellar, ¿entendés? Se hizo famoso el score de música Interstellar, porque, bueno, quería ver a la hija. ¿De la Diego Nolan? Claro, de Nolan, un plomazo, Oppenheimer, un plomazo. No, para, para, bueno. Anda con toda. Oppenheimer, un plomazo. Puede ser. No, no. ¿Qué peli te gustó de las últimas que viste? Últimas no, digamos, yo trato de ver mucho cine clásico y, de hecho, nada, pobre, a veces la tortura a mi hija, la siento ahí. La pones a ver. Tenés que ver esto sí o sí. Sí, ella me hace la regamba. Juana de arco y vas a la pianola y haces... Ahí va. No, de nuevo, papá, por favor, ya la vimos tres veces. Pobre la tortura. Ahora la estoy diciendo ver a Marcor, la de Fellini. Claro, no, claro. Y entonces le digo, bueno, pero esa es la vida del abuelo, le digo. ¿Cuántos años tiene? Ahora cumple 15. Estamos con la fiesta de 15. Claro. Va a ser una sorpresa, en vez del video, pasar 8 y medio, ¿no? Yo le hablo de 8 y medio, ladrones de bicicleta, le digo, no, Vitorio, de ciclo. Ladrones de bicicleta. Claro. Roberto Rossellini, Roma, Ciudad Abierta. Claro. La posguerra, hija, la posguerra. Mirá, estos contaban. Papá. Claro, papá. Llegar los likes de Instagram. Claro, ¿no? ¿Barbie te gustó? No la llegué a ver todavía. ¿A Shakira no le gustó? Es muy bueno ese tema. ¿Viste? Es muy bueno. ¿Y a Shakira dice que no le gustó porque era anti-hombre? Sí, es verdad. Porque ella quiere que sus hijos sean hombres fuertes. Es loco porque, siendo que a Barbie la critican, o por ser muy feminista, o por ser muy mala feminista, por ser real. Es increíble. Por eso yo creo que es una mala peli. O eso, no. Lo mismo se podría decir de una buena peli. ¿La viste? Sí, sí, la vi. ¿Por qué por eso es una mala peli? Y porque tal vez te tendría que dejar un... No. ¿Algo más? No, porque las películas no dejan un mensaje tanto. Igual no sé si es por eso que es una mala peli. Yo sabía que es una mala peli por otras cosas, pero tiene I'm Just Kind, que ya está listo, han hecho arte. Pará, tenemos... Perdón, perdón, que se robó los Oscars. Sí. Sí. Qué chiquito los Oscars igual, ¿viste? El escenario era muy... ¿Lo ves los Oscars, por ejemplo? Sí, los Oscars, sí. Yo me los veo entero. Sí, los Oscars, sí, siempre. Me pongo feliz. Yo esas te veo todo, te veo los Tony, que son la de la comedia musical, el Yankee. Te veo uno muy bueno, que son los Brits, que es el Grammy británico. Sí. El Grammy británico. Y la música de británico. Claro. ¿Sabes por qué es bueno? Porque generalmente lo que van es... Hacen... ¿Qué es eso? Pechos Boy repasa su carrera y hace un popurrí de 30 minutos de todas sus canciones. Vos contentos. O hacen muchos covers, claro, ¿entendés? Hacen muchos covers. Viene Annie Lennox y dice, bueno, ahora quiero cantar a Debbie Bowie. Entonces te hacen... Ah, qué lindo. Claro. Y además está así media hora, sin apuro, muy TV. Claro. Muy TV británica. Sí. No, estamos a favor de... Total es estatal allá. Esto es... Claro. BBC 1, de BBC 1 a las 24. Bueno, BBC 1 tiene un gran programa que se llama Live Lounge, que es donde todos los artistas van a... Todos los artistas consagrados, ¿no? Ese siempre lo quise hacer. Es un gran programa para Blender. Bien. Es un gran programa para Blender. Todos los artistas consagrados van y hacen canciones, obligatoriamente hacen canciones de otros. Claro. Es el que están así 360... Es un estudio. Es un estudio. Todos los artistas se sientan ahí, ta, 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 ¿viste? Entonces viene Adel y te canta, no sé, Highway to Hell. Y vos decís, Adel está cantando Highway to Hell. Highway to Hell. Me encanta. Lo tuve que hacer, perdón. Vamos. Highway to... Perdón. Es tu programa. Si no lo hago, llego a casa y hago... Ah, ¿por qué no dije Highway to Hell? En la ducha. Highway to Hell, muy bueno. Highway to Hell. Es un remix. ¿Dónde vamos? Tenemos imágenes, tenemos un juego. Juego. ¿Aun qué preferís? Para que te copes, como Tom Hanks. Es un qué preferís. Un clásico, ¿qué preferís? Este es... A ver. Es más... Miro para ahí, sí. Sí, mira para allá. Sí. Ahí vienen... Lindo. Uy, qué lindas las rubias. Mirá. Arranca en este o arranca en la anterior? Arranca en este, vean. 12.55. ¿Arranco acá? Sí. Sí. No, Jorge Real es un amigo. Los dos son amigos, pero... Sí, la verdad que me llevo bien con los dos y los quiero los dos. Te digo la verdad, digamos, ir y... Trabajé con Jorge y con Ángel también. Con Ángel trabajamos en la primera versión de los profesionales. Claro. Con Viviana Canosa, ¿entendés? No, los quiero los dos, no puedo decir nada. Pasa palabra, dice. Palabra. Ah, perdón. Pasa palabra. Igual dijo primero Real. No, no, pero con Jorge... Fue la primera de Raxx. Con Jorge discutimos más de política, ponele... Más de ver, pero todo bien. Siguiente, ahí va. Ahora sí. Upa, ahora... Bueno, ahora me llevo mejor con Janina. Ahora me llevo mejor con Janina Latorre. Porque la otra vez se enojó un poco Viviana Canosa. De hecho, estuvimos chateando, tatatá, me dijo. Ay, dice Tartu, que esto que lo otro. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que dije, yo no coincido con tu postura política, Viviana, digamos. Entonces, hay cosas que critico, digamos. No me parece este giro que tomó. Pero no es la misma que de Janina Latorre. No, pero Janina... A Janina está full mileísta y Diana no. Ah, sí, sí, eso sí. No, bueno, pero a Janina no nos la juzgos de ese lado, digamos. Claro, claro. No, yo creo que Janina no es que sea full mileísta. Porque en su momento chateaba con Alberto también. Claro. O sea, hay gente que es oficialista. O sea, nada. Entonces, digo, por ahí Janina. Después de cuatro años u ocho en mila y gana otro y se lleva bien con el presidente que viene. ¿Está proscripta Viviana Canosa de la televisión argentina? No, no. Viviana sé que se quiso ir porque no le daban el horario que a ella le convenía. Quería un horario más... Más general. Más claro, más prime time, diciendo, hola, ¿qué tal? Bueno, o sea, yo tengo... Soy yo. Sí, tengo otra celebridad, imprimo de tal manera. ¿Viste? Es cierto que la gente la sigue, ¿eh? Viste que ella como que desparrama para hacer sus editoriales repagadas, ¿no? Sí, ¿qué papel? Sí, muy estilo Pañi, ¿viste? Sí, cosas. Que a la gente Pañi le parece un genio, pero Pañi, ¿viste? Te lee los tweets de hace una semana atrás, con más gruesa, y te dice, esto salió, ¿no? Y la gente dice, qué genio. Pero maestro, eso salió en Twitter hace una semana. Bueno, pero les parece un genio igual. Entonces, Viviana, importa con eso, ¿sí? Yo creo que tenía derecho a reclamar un horario más prime time, sin duda. No se lo dieron. Siguiente, ¿qué preferís? No, bueno, paso, chica, no me interesa ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ah, pero uno tiene más... Para mí, Alex hizo más... Tenés un salvavidas. Sí, acá. Tenés un salvavidas. ¿Qué haces? Lo pinchás. Sí, no, arreglas. ¿Qué hace el salvavidas? Sobrevivan. La jungla de cemento. Juan Román Riquelme, mi presidente. Mi presidente. El toque, ¿eh? No, mi presidente, el mejor jugador que haya vestido la camiseta de boca. O sea, dándole alegrías a boca. Obviamente, Diego lo amamos, todo, lo que sea, ¿entendés? Pero en boca fue más importante Riquelme que Maradona. Eso también es cierto, digamos. Sí. Sí, eso fue así. Y bueno, ahí está, es mi presidente. Muy bien. Qué linda está. Bueno, Cristian U, vamos con un Cristian U. Un histórico. Sí, aparte un buen jugador de Gran Hermano, digamos. El único caso de Gran Hermano, y esto lo puedo decir con autoridad porque estuve cuando ha sucedido todo eso. El único caso de Gran Hermano es que el chabón decide irse de la casa y lo vuelven a meter. Sí. Por favor, me quiero ir. Por favor, va. De hecho, ahora está prohibido porque fue una recontra jugada. No te podés autonominar ahora en Gran Hermano porque le salió demasiado bien eso. Encontró un punto ciego en un formato sueco. Totalmente. Visto hasta el hartazgo. Sí, es verdad. Tiene una Biblia, Gran Hermano tiene una Biblia. O sea, son como papeles así donde están las situaciones. Y bueno, y es verdad, eso era un punto ciego. ¿No la vieron? La vio, eh. Un argentino. La vio, eh. Que le gustan los perros. Un chico de barracas, claro. Y va al casino. Con la esposa que le decían no firmes con Telefe. Oh, qué lindo fue. Qué gran. Acá me imagino lo que vas a decir. Guido Casca, un gran. Sí, sí. Sí, sí. No, no, pero Guido Casca es un gran conductor. Obvio, sin lugar a dudas. No, no, no. Olvidaste. Sin lugar a dudas. ¿Lo verías conduciendo Gran Hermano, por ejemplo? Sí, claro, Guido Casca. ¿Y sería mejor que del Moro? Yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que sí. Pero no iría al choque Casca. Claro, no le gusta la polémica. No, pero iría con una gracia. Tiene una maldad. Tiene una gracia. Él tiraría alguna gracia. Haría que alguno... Tiene una gracia. A ver, ¿qué hay ahí? A ver, a ver. ¿Está luminando? Sí. ¿Puede ser que esté en un momento? Puede funcionar. Puede ser, ¿eh? Puede ser que se vaya, ¿eh? Cuidado. Cuidado. No, es muy bueno, Guido. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Aparte, la gente que lo conoce, yo he tenido oportunidad. Buena gente. Y se le nota que es buena gente. Igual psicólogo todos los días, además. Eso es muy loco, ¿eh? Sí, eso es muy loco. Eso es muy loco. Red flag. Sí, eso es red flag. Sí. Eso es red flag total. A ver, no tiene ningún sentido eso. No tiene sentido. No tiene sentido. Para el psicólogo mismo. No tiene sentido. No, vale, Guido. Máster. Red flag al psicólogo también. Claro. ¿Eh? ¿Quién le está robando la plata? Sí. Ya se hizo dos country. Pobre Guido. Está re vulnerable. Le dice, mirá que si venís cuatro, se te termina todo el imperio, ¿eh? No vengas un día menos porque se termina todas las roditas esas. Tal vez el psicólogo es el verdadero Guido Casca y dice, ah, ah, fijate ese problema. Abrí esa puerta. A ver, la puerta de los padres. Ahí va. ¿Tenemos alguno más? Por favor, me estoy quedando corto. ¡Upa, no! Clásico. Qué lindo este, ¿eh? Un clásico. Qué lindo este. Ese Marcelo igual es un poco... Sí. Ahora te tiro un pasapalabra, ¿eh? ¿Pasapalabra? Sí. O por lo menos un comentario sobre por qué es un empate. Es un empate. Bueno, a ver, con Mario chateamos mucho acerca de Boca. Claro. Particularmente, digamos, hay una... Sin embargo, pero decide, Riquelme es mi presidente. Sí, bueno, es que él fue vicepresidente. Claro, bueno, pero quedó muy herido, Mario. Sí, quedó muy herido. ¿Vos sabés que, de verdad? Y te lo dice Mario, digamos, él quedó herido. Sí, sí. De verdad, ¿eh? No es que fue gratis eso. No, no. No, no, ninguno lo hace. A Tinelli también. Para mí es gente que está guiada por la pasión también y que no le salen bien como le salen otros negocios. Claro. Y vos todo es caro. Bueno, es muy interesante lo que marcas porque también te mezclo esto con el fútbol. A Marcelo, y esto lo he charlado inclusive con Marcelo, de hecho, ayer fue el cumpleaños. A él le dolió mucho lo que pasó en San Lorenzo, en este aspecto. Digo, él agarra a San Lorenzo, un club sin libertadores, el famoso club atlético sin libertadores de América. Ganan la Libertadores con San Lorenzo. Él tendría que tener una estatua, ¿entendés? Y la gente lo ha puteado en la calle. Claro. Y yo se lo he dicho. La verdad es que le digo, es injusto, digamos. Cualquier presidente que hace salir campeón a su equipo de la libertadores, ¿qué era la historia? No puede ser que después van y te puteen, ¿entendés? Pero en el fútbol pasan esas cosas. Y Mario te decía, para mí era, a ver, ser vicepresidente de Boca, ¿entendés? Yo ponía el dedito y se abrían las puertas. Dale, eso es fuerte. Sí. Y después se pelean con Riquelme, porque Riquelme es muy difícil de llevar también. Obvio. ¿Me entiendes? Pero bueno, no sé si fue ese el problema. ¿Se peleó con Riquelme? Sí, obvio, obvio. Ah, ok. Pero tienen otros fracasos también en sangre. Ah, sí. Independientemente de las peleas. No, 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 digo, como gestión. A ver. Mario, digo, en Boca, que no fue el único problema de la interna con Riquelme. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora lo de lo debatido. Que lo demuestre. Sí, no, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. No, pero yo lo entendí que no le querían dar las redes sociales. No. La cuenta de Twitter. Sí. Sí, a mí, a mí, es que fue, no tuvo mucho tiempo de gestión, Mario. No. No tuvo mucho tiempo de gestión, digamos, ¿entendés? Entonces, sí, sí, la verdad que hubiera estado genial ahí. Y bueno, eso, es fuerte como, digamos, coincido contigo, te metés en lugares donde la pasión no te perdona. No te quiero robar tiempo porque ya es la una, pero cuando Marcelo Tinelli quiso ser presidente del AFA, yo en ese momento trabajaba con el doctor Darío Villarruel, que había sido vicepresidente de Chacarita en su momento, ¿no? Mira. Este, y él estuvo en ese 38 a 38, ¿acordás? Sí, claro. Pero previamente el doctor David Villarruel me dice, hay un problema con Tinelli, dice, Tinelli va, viste, tiene el star power, se junta con la gente, dirigentes del ascenso, ta, 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 que estos crotos. Pero claro, hay un momento que los dirigentes del ascenso nos miran y dicen, ¿sabes cuánto tiene que venir este acá para que nosotros le demos el voto? O sea, el dirigente, ¿entendés? Como que el dirigente decía, bueno, todo bien, pero en la primera no te vas a llevar nuestro voto y ser presidente del AFA. El fútbol en ese aspecto es cruel. Obvio. Y es remate. ¿Alguna más? Última. Última. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué fuerte esto! No, me quedo con el presidente, me quedo con el presidente. Muy bien. Pues es el presidente, es el que tiene los votos, 56%. Este... No, Victoria Villarruel, no, y aparte Victoria Villarruel, en el aspecto de su reivindicación de la dictadura, me parece nefasto eso. Nefasto. Damas y caballeros, Tartu ha estado en el puro, ¿verdad? Y caray, ¿qué? No dejó temas, sí, polemizar. Todas las semanas, ¿eh? Empecemos a negociarlo. ¿Qué? Hay que hablar con Diego Batecola, un amigo. Sí, sí. Diego es un amigo. Robigol. ¿Robigol es? Robigol. ¿Robigol? A grande cae. Amigo de San Martín. Claro. Supremo, Supremo.